Debido a la visita que llevará a cabo este jueves el presidente Gustavo Petro a la capital cordobesa, la Alcaldía de Montería decretó una serie de medidas excepcionales tendientes a garantizar la seguridad y el orden público en la jurisdicción. Entre las disposiciones que dicta el Decreto 01.18 de 2023 están que no se podrá estacionar ninguna clase de vehículo automotor en un radio de 500 metros alrededor de la finca Costa Azul, ubicada en la vereda Las Lomas, entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde de este jueves. Recordemos que esa finca, que perteneció a grupos paramilitares, será entregada por el presidente a familias campesinas víctimas de la violencia. Asimismo, queda prohibido el sobrevuelo de aeronaves no tripuladas de uso civil, es decir, drones en el área urbana del municipio entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde. De igual forma, queda prohibido el tránsito de vehículos repartidores de cilindros de gas, de transporte de escombros, trasteos y que lleven líquidos inflamables entre los garzones y las comunas 8 y 9, como también entre las comunas 5 y 6 y el corregimiento kilómetro 12 entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. La medida también contempla la prohibición del transporte de personas en platones, carrocerías o sentadas en las partes externas de los vehículos, así como el tránsito de vehículos de tracción animal en jurisdicción de la capital cordobesa entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde.